Gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Mente Abierta, su podcast donde desarrollamos temas de psicologías interesantes. Como lo prometido es deuda, les había dicho en el segmento anterior que íbamos a hablar sobre el bullying o acoso escolar con un experto en el tema. Mi nombre es Ivana Galán y ahora vamos a darle una pequeña introducción a esta persona tan especial que nos acompaña el día de hoy. José Manuel Herrera, ¿cómo está? Hola Ivana, hola Ivana, gracias a ti y también a la producción por invitarme aquí al programa y compartir con todos los jóvenes que ven esta producción. Sí, es emocionante estar aquí, es el docente que nos acompaña en todos los episodios y nos guía a tener un buen trabajo. Gracias por estar aquí de verdad. El bullying es un tema delicado y lo traemos hoy a la mesa porque a través de Instagram un muchacho nos escribió y nos dijo que se sentía abrumado por el acoso escolar que estaba pasando y que tenía miedo a volver a la escuela y sentimos la responsabilidad de traerlo aquí a la mesa y que personas así como él que se sienten con esa presión, ese estrés y la ansiedad que están sufriendo por él mismo, a buscar ayuda y qué mejor espacio que su podcast de psicología. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que creo que todos conocemos, ¿qué es el bullying? Claro que sí, claro que sí. Como decías, esta es una situación que es atemporal, así como la violencia. Le podríamos decir, vamos a tratarlo un mes o vamos a, en esta semana es todo el año, de manera concomitante, muchos jóvenes en las escuelas sufren de bullying. Cuando hablamos de bullying nos referimos a lo que es el maltrato, acoso o violencia entre los pares en las escuelas. Hay otro tipo de denominación que salve el bullying escolar, es la misma forma, lo único que usando lo que es la tecnología. Claro. Qué mejor experto, ¿verdad? Que usted como psicólogo escolar para hacerle esta situación de preguntas. Lo siento si lo bombardeamos, pero las órdenes que nos mandan por Instagram es lo que tenemos que hacer. Claro, claro. Entonces, tengo aquí una serie de preguntas, un momento, que nos mandó nuestro público. Y la primera pregunta es, ¿cómo puedo lidiar con las emociones que me genera el bullying que estoy experimentando? Es una buena pregunta, ¿cómo lidiar? Porque las emociones no son controlables, así como quizás tú puedas decir, déjame yo caminar hacia acá o déjame escribir este texto. El joven cuando experimenta el bullying, vienen las emociones por sí solas. Entonces, muchas de ellas están lo que es miedo, frustración, decepción. Y en muchas ocasiones, el fin último es la baja autoestima. Claro. Cuando un joven recibe un bombardeo de maltrato físico, psicológico, hacia su persona, hacia su integridad y hacia su dignidad. Entonces, todas esas emociones son afectadas. En muchas ocasiones vemos, como dicen ustedes, a sus panas, a sus amigos que están aislados. Quizás no están haciendo la cosa como suelen hacerlas. Probablemente faltó un día a la escuela. ¿Y qué le pasa a Friano? Que no está haciendo la cosa como usted hace. Como normalmente lo hace. Sí, no sonríe. ¿Qué te pasa? Y en muchas ocasiones callan y en otras ocasiones sabemos lo que sucede en el entorno escolar porque para nadie es un secreto. Claro. Vemos al grupo haciendo el bullying y hacemos silencio y pecamos en actos de omisión. Entonces, esas emociones que surgen en ese momento no tienen los jóvenes la capacidad de dominarlas. Es lo que se llama inteligencia emocional en la que ni siquiera muchos adultos pueden hacerlo. Wow. Sí, es un reto para los adultos. Me imagino que para nosotros los más jóvenes. Pero claro. Obviamente va a ser aún mayor. Pero yo siento que es totalmente normal sentir ese tipo de desesperación y frustración. Así es. Porque es algo que no depende de nosotros. Y yo siento que también es normal que uno se pregunte, ¿qué rayos yo estoy haciendo mal para merecer este tipo de acoso escolar? Porque normalmente las víctimas no hacen nada y reciben ese trato. Y es como, ¿por qué? Entonces yo quisiera que siempre hablamos del lado de la víctima. ¿Qué pasa con el acosador? ¿Qué lleva a un joven a ponerse en esa posición o a reclutar más jóvenes para hacer la vida imposible a un estudiante? Qué bueno, qué bueno. Vamos a desnudar al acosador. Sí, por favor. Este perfil del acosador suele buscar popularidad. Busca hacer control y uso de poder de una manera inadecuada. Y para hacerlo, por sí mismo no lo hace. Recluta generalmente a un grupo con las mismas características que él tiene o desea. A veces muchos de ellos se entran en dicho grupo con el deseo de ser aceptados. Claro. Yo siento, lo siento que lo interrumpa, que ese tipo de reclutamiento, mientras más somos, más poderosos somos. Es como ese sentido de poder y de pertenencia. Claro, claro. Y quien entra al ser aceptados, entonces con los demás, esa cuota de poder se suma a él también. Claro. Y entonces es como una especie de adicción. Entonces andan en grupos por los pasillos, en el comedor, en el patio de la escuela. Entonces, él acosado generalmente evita esos espacios donde ese grupo, con cual si fuera un plan, porque lo planifican. Planifican el maltrato. Pero planifican a quién, cuál será su objetivo. Y bueno, dirás tú Ivana, pero serán terroristas. Claro, tiene una buena gestión para hacer acoso. Parece que ve mucha televisión. Sí. Pero sí, sí lo planifican. Y en muchas ocasiones, los jóvenes que nos escuchan y que ven el programa, saben cómo son. Pueden ser el chocarle un hombro, el tumbarle una mochila, quitarle su desayuno escolar, quitarle el dinero, el dinero, la merienda. Hacer peleas sin sentido. O provocar las peleas. Exactamente. En otras ocasiones, de manera psicológica, atacan al acosado a partir de su aspecto físico, a partir de su indumentaria, de la ropa que tiene, a partir de su desenvolvimiento en las clases. Entonces, todo este ataque abrumador hacia el acosado desencadena lo que tú decías hace un rato. Es decir, unas emociones en las que llevan al traste, a su frustración total. Ese sentimiento de vergüenza, de que no pertenezco aquí. Y el acosado suele sentirse, como tú dijiste, como víctima. ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que yo estoy mal? Claro. ¿O es mi culpa? ¿Mi ropa está fea? Exacto. ¿Por qué nací así? Sí. Entonces, esa pregunta del acosado, de la víctima, da el traste como que si él fuera la causa o que está mal. Exacto. Y es el grupo el que está haciendo el bullying escolar en cuestión. Wow. Es fuerte. El tema es demasiado fuerte, pero... Ya desnudamos al acosador y vimos sus características principales y demás. Ese sentido de que soy poderoso y me siento respetado por los demás. O sea, nadie se mete conmigo, pero yo me puedo meter con todo el mundo. Es algo increíble. Otra pregunta dice, ¿qué estrategias puedo utilizar para fortalecer mi autoestima y confianza en mí mismo? Es básicamente, ¿cómo puedo desarrollar inteligencia emocional? Hasta yo quisiera saber cómo puedo desarrollar inteligencia emocional. Los jóvenes de hoy son muy hábiles. Ya están inmersos en las redes. Y hay diversos artículos dirigidos a lo que es liderazgo, inteligencia emocional. Está este libro de Daniel Goleman, muy bueno, donde habla sobre la inteligencia emocional. Y yo los invito, sin ánimo de promover, no lo conozco. Pero pueden también buscar diversos artículos, pueden buscar podcasts, videos y demás. Sin embargo, hay un elemento fundamental que es la comunicación. La víctima no puede quedarse callada. Y aunque quizás es inevitable y es muy difícil, yo les invito a que se le comuniquen a su pana, a su amigo. Luego que vayan al departamento de orientación y psicología de dicho centro. Que se le digan al profesor a cargo, pero de inmediato a sus padres. Exacto. Sus padres son los primeros que deben saber lo que les está pasando. Si no lo comunica, yo invito entonces a los padres que estén atentos a cuando el hijo, su hija llega a la casa y llega cabizbajo. Se mete a la habitación, se tranca la habitación, no quiere comer. Entonces, ya hay un cambio en la conducta del individuo. En el caso del docente, si ve las mismas acciones, pero en el caso del aula, en el pasillo, lo ve cabizbajo, quizás lo ves llorando en una escalera en una esquina. Entonces, debe invitarlo a comunicar. Pero a la víctima que comunique. Bien. Con responsabilidad. Fulano, fulano, fulano me hicieron esto. Me están diciendo tal cosa. Me dijeron tal apodo. Así con nombres, con responsabilidad. Y otra estrategia, Ivana, que yo quisiera en mi tiempo de aula es la formación de red de apoyo. Muy importante. Así como ellos se conforman en un grupo para acosar, entonces sería bueno conformar un grupo de defensa. Y a través de WhatsApp, en esa comunicación constante, a ti te ha pasado y aquí, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, en el caso del orientador, en mi caso, cuando yo era orientador, formaba una red de apoyo alrededor de esa víctima. Y que me avisaran en el momento en que ocurriera, en cualquier contexto. Ya sea en el pasillo, en el aula, en el comedor y muchas veces fuera de la escuela. Tener una red de apoyo es tan importante porque yo le iba a comentar de que los jóvenes pueden decir, bien, yo voy a hablar con mi padre y con mis autoridades escolares para hacer algo al respecto. Pero muchas veces tienen miedo porque las cosas no mejoran, sino que suelen empeorar. Pero ese tema ahí de la red de apoyo, más en la escuela, los estudiantes dominicanos promedio suelen pasar ocho horas en la escuela, donde sus padres no están. ¿Qué es la red de apoyo principal? Sus padres o tutores. Entonces, formar una red de apoyo con tus amigos que puedan estar ahí para defenderte o para ayudarte, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que eso es esencial para esa pregunta que uno suele hacer. ¿La cosa no mejoran? ¿La cosa es lo que empeoran? Por ahí está la respuesta. Me encantó. Sí, sí. Y es normal el temor a las represalias de que si voy donde el orientador, el profesor, ¿qué me van a hacer? Porque luego te hacen la amenaza. Claro. Si lo dice, ya verás. Entonces, no deben tener miedo. Y si se hacen esa red de apoyo y están en lo que se llama consejos estudiantiles, pueden salir a flote con esta situación. Bien. Otra pregunta. Bien. ¿Existen estrategias para manejar las consecuencias sociales que ofrece el aislamiento o la vergüenza que tengo por el bullying? Más que estrategias, serían más bien soluciones a mediano y a largo plazo. Porque el bullying, si no es tratable, entonces se va a desencadenar luego en la baja estima y también en que el individuo no se desenvuelva emocionalmente ni socialmente en el futuro. Claro. Y si nos vamos a lo que es el principio de la conducta humana, más que el hablar, las conductas son más bien modeladas. Estos jóvenes acosadores, cuando vemos estudios y cuando investigamos, provienen de hogares violentos. Entonces, ahí viene un efecto dominó y hay un círculo que no se rompe. Provienen de hogares violentos donde los padres, de alguna manera, se dirigen entre ellos, ellos gritándose, insultándose y violentándose físicamente. Luego replican eso que vieron y aprendieron desde muy pequeños en la escuela. Claro. Pero si no hay un, si no se para ahí, entonces suelen ser luego futuros esposos violentos. Wow. Jefes violentos ya en la adultez, en la universidad, en su vida profesional. Entonces, más que estrategia sería educar líneas de apoyo. Hay instituciones dentro del gobierno que sí están al servicio. En el caso de la Procuraduría Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes, también está CONANI. Y hay otros centros terapéuticos ya privados que pueden acudir. Excelente. Una última pregunta. Dice, ¿cómo puedo aprender a perdonar a los acosadores y liberarme de la carga emocional que conlleva haber sufrido bullying? Esa pregunta es hermosa. El perdón es una forma extraordinaria de liberar y no convertirme yo luego en un futuro acosador. Si no perdono, existe la posibilidad de que yo, de forma vengativa, me una al grupo o quizás desencadene lo que son mis emociones de ira hacia otro más vulnerable que yo. Entonces, en ese perdón, debe buscar también ayuda. Además de la inteligencia emocional, ayuda espiritual. Si no pertenece a ningún grupo similar, buscar ayuda del orientador o psicólogo, también con sus padres. Y con la misma red de apoyo que mencionamos, aunque no se le perdone de manera frontal, porque en las escuelas los orientadores suelen reunirlos. Abrácense ahí. En la oficina. Pero ese abrazo debe ser sincero, porque a veces se abracen con el dedo por detrás así. Ah, sí. Siento que es un tema muy importante de tocar. Además de esa última pregunta ahí sobre el perdón. Eso ayuda a liberar mucho las emociones que uno tiene acumuladas, esa ira, esa impotencia, esa frustración. Y perdonar a esa persona es un acto de madurez, incluso. Así es. Uno comienza a ver la vida de forma diferente y dice, bueno, tal vez ha pasado por cosas que yo no sé y comenzó y se descargaba. Así de ese tipo. O sea, no estoy diciendo que esté bien hacer bullying o ser acosado. Jamás lo va a estar. Pero si no, perdonar es como tener ese tipo de comprensión o compasión por esa persona. Tratar de ponerse en los zapatos del acosador y tratar de ver qué es lo que estaba pasando para que él me tratara de esa forma. Eso que acaba de decir, usar lo que es el valor de la empatía es fundamental. Sí. Porque en ocasiones dichos acosadores provenientes de esos hogares disfuncionales y con dificultad. Entonces nosotros como con red de apoyos, yo soy de lo que digo, que también el bien puede vencer al mal. Entonces podemos invitarlos, podemos involucrarlos en nuestras actividades positivas, ya sea a través del deporte, en los grupos o en el círculo de estudio, porque ellos son excluidos. Claro. De alguna forma u otra, al ser acosadores también son excluidos y ellos para hacerse sentir, hacen ese tipo de acción. Claro. Gracias por acompañarme en este segmento de nuestro programa. Ha sido más que satisfactorio para mí tenerlo aquí junto a mí, tocar un tema tan importante como es el acoso escolar y cómo podemos actuar al respecto. Y espero a esa personita que nos escribió por el Instagram que te hayamos ayudado. Fue un placer tenerlo aquí en el programa del día de hoy. Me despido. Soy Ivana Galán y gracias José por estar con nosotros y por ser nuestro apoyo psicológico aquí en el programa. Una vez más, esto fue Mente Abierta.